Chicos, noticias de última hora. Tengo un vídeo aquí que está además en oculto, acaba de salir hace literalmente un minuto, en oculto, en el que se anuncia una cinemática de un minuto y se anuncia la fecha de salida de Shadowlands. Sin más, no me enrollo, vamos a verlo y vamos a ver cuándo se le ha dicho. Está en inglés, está puesto en los subtítulos en español y vamos a verlo sin más, vamos a empezar ya. Nada es justo. Esto es Shadowlands. Uy, Silvana está diferente, eh. Silvana es mamadísima, eh. Cuidado. Nuestro poder es sombrío. Nazanos. Nazanos era un jefe de mundo, eh, en el preparche. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes que está ahí Nazanos muerto? Chicos, noviembre 23, chicos. Noviembre 23 sale Shadowlands. Quiere decir cuándo, o sea, literalmente en... ¿Cuánto? Eh, una, dos, tres, tres semanas y media. En tres semanas y media sale la expansión, chicos. Así que, los que queréis pedir odiar el trabajo, hacedlo ya, ya podéis confirmarlo. A no ser que lo retarsen otra vez. Pero bueno, aquí lo tenéis ya, oficial, chicos. Expansión. Noviembre 23, o sea, 23 de noviembre. Como siempre, saldrá a las 12 de la noche. O sea, que será el 23 a las 23.59, quiero imaginarme yo, ¿verdad? Mira, no. 11.23 PM a las 3 PM PST. Eso es. 3 PM PST. Esa hora es, en mi país, exacto, a las 11 de la noche. Esto es en Europa, ¿vale? Esto es Alemania. O sea que sí. El 23 en Europa por la noche y en América por la tarde, justo después de comer. A viciar, chicos. Shadowlands. La tenemos aquí ya, fecha confirmada, por fin. Han tardado, ¿eh? Han tardado bastante. Pero bueno, chicos, no me enrollo más. Vídeo cortito. Avisaros que la expansión sale 23 de noviembre. Nos vemos pronto. Todos en las tierras sombrías. Cuidaos.